de ideas con Sergio López, pero Sergio equivocó el camino, se dedicó a pegar. Tanto es así que lo golpeó a Miller Bolaños, Melo estaba un poco agotado, pero cuando usted se dedica a golpear es porque llega tarde. Él estaba para crear contraataque, porque el partido estaba para contraataque del Cuenca y sometimiento de Melec a través del toque de balón, de la gambeta y de la triangulación. Miller-Alberti, gran partido de Alberti, gran partido de Alberti, interpretó todos los conceptos, no juegan estático ninguno, Miller juega por la derecha, por la izquierda, Alberti, el centro, hacia el costado. Cuando cambian de orilla, que es habitual en el técnico, cambiar de orilla para agotar y desvirtuar la marca del oponente, Sosa se va a un costado que no es habitual en él, se va hacia el costado donde está el demonio García, el demonio García se va al otro lado, es para desorientar, para desorientar más la marca. Sosa tiene un remate fuerte en el primer episodio, no hizo mal partido, fuerte en el primer episodio, que la sacó muy bien el portero. Y otro remate, formidable también, que la perta se le va cerrando a lo ancho que también el portero la saca. En el segundo tiempo, ya lo dije, ¿no? Primer gol del Cuenca, empate del partido, y en un palo de Miller Bolaños. Y el técnico se da cuenta, se seguía jugando a lo mismo, se repetía mucho los ángulos por donde Melec podía ingresar al área, el Cuenca te hace a 5 en el fondo, había perdido, ya estaba afuera Almeida, porque había entrado el negro López, Almeida se perdió una cantadita, porque no llegó a tiempo, después de las 2 de Miller en el primer episodio, pero en el segundo episodio, estamos hablando, el ingreso de Ceballos, para clarificar por el medio, el ingreso de Sánchez, es para ganar rapidez. Correcto. Y este es un jugador que es vivo, como es rápido, y Miller Bolaños siempre necesita jugadores rápidos. El que desentonó en el partido es Cabecita, con todo cariño se lo digo. Cuando entró el Cuco Angulo, que dicen que no está en su peso, tuvo otro tiempo arriba el manejo del partido en el área, porque Cabecita llegaba muy mordido. Hay una pared, atentí con esto, los que les gusta revisar el partido, hay una pared que en Miller va a una velocidad mental extraordinaria, se la da a Cabeza, Cabeza se la devuelve a Miller, y Miller lo busca, Cabeza sobre la última, él necesita 3 toques para controlar la pelota, y en el gol de Miller es 2 toques, tac, espace, recepción y tiro. Se toma el segundo que todo hombre de área merece para ellos mismos, porque tienen una capacidad para hacer perder la capacidad al portero que estaba bien. Miller Bolaños, extraordinario, Alberti igual, Sánchez entró bien, Ceballos también entra bien porque es muy coordinativo, Tixon gran partido, y lo que yo le decía, terminó en Melea jugando, sin Romario, ¿no es cierto?